Por favor, prepara inmediatamente una porción de este postre para cuando el rey regrese de su visita a las tumbas. Entonces, además de todo, a la reina le gustó tu comida. Sí. Yuné debe estar muriéndose de rabia. Bruja Elohim, bendito sea Dios que me hizo morir. Siento que pasé la vida al lado de esos dos chicos y de repente crecimos y todo se volvió muy complicado. Hoy llegó una caravana del Alto Egipto trayendo más esclavos. ¿Una caravana de esclavos? Ahora, ¿se me permite? Yo quiero ver cómo va a reaccionar Abul después de la paliza que le dieron. Ah, el desgraciado se va a poner peor. No tengo dudas. ¿Y con qué les quitará su rabia? Con nosotros, claro. Después de que mi marido nos dejó, Lu y Amalia me ayudaron mucho. No sé qué hubiera sido de mí sin ellos. No conocía al señor Ángel. ¿Cómo era? El fuerte guapo. No. ¿Ese? ¿No? Sí. Con un corazón tan bueno como valiente. Algo me dice que el pasado de Moisés tiene algo que ver con esos bebés ahogados. Tengo razón. Vamos a seguir acertando. Moisés no fue abandonado por su madre hebrea ni nada como eso. Fue colocado en un cesto. Y ese cesto en el río para que escapara de la muerte. ¿No es verdad? ¿Y si mezclo este con este otro? ¿Ya olvidó que fue gracias a mí que el príncipe Rancés se curó? ¿Cómo olvidarlo si te la pasas recordándome eso todo el tiempo? Ahora dime, ¿quién está lo suficientemente loco para hacerte un encargo? Su excelentísima esposa, señor. De esta visita a la tumba debía ser algo placentero. Y hasta eso Moisés logró arruinar. Creo que tengo algo que te dará placer, mi soberano. ¿Mi sorpresa es de su agrado? Mucho. ¿Qué pasó con Yokabel? Yo creo que ella todavía ama a su marido. Nada de eso. Ella lleva viuda muchos años. ¿Te costaba dejar que el niño fuera con su madre? Estoy seguro de que está muy incómoda con su nueva vida. Si dejo que Bezalel vaya con ella, apuesto que no regresará. Es mejor que Moisés no lo sepa, porque si Moisés... ¿Cómo va a ser mejor? ¿Para que siga atormentándose toda la vida pensando que su madre lo abandonó? De los males, el menor. Porque si Moisés descubre... Si yo descubro que... Tú no debías saber esto, Moisés. Pero te lo voy a decir. El rey no ha invertido casi nada en tu tumba, hermano. Él se rehúsa a construir algo imponente, insuntuoso, digno de un príncipe de Egipto. Tratamos de convencernos, pero salió de aquí muy furioso. No te preocupes. No tengo el menor interés. Tú no, hijo. Pero yo sigo pensando que tú te mereces todos los beneficios de un príncipe. Gracias, padre. Pero de verdad pueden olvidar ese problema. Hablando del rey, ¿cómo estuvo la visita a la tumba? Muy bien. ¿Y cómo fue la visita a la obra? Todo resuelto. Castigué al constructor por su borrachera. Vine precisamente a hablar con el soberano sobre eso. Pero no está. Volveré más tarde. Hay que entrenar. ¿Un entrenamiento? Buena idea, Ramsés. Prepárate para una derrota. Qué ilusa. Me sigue soñando con eso. ¿Buscas a Besalel? ¿Lo has visto? Estaba aquí justo ahora. Tengo que hablar con él. Iré a visitar a mi hermano a la villa y quería avisarle. ¡Mamá! Ahí está. ¡Hola, hijo! Mamá, irá a visitar a tu tía Vigaila a la villa, pero no tardaré. Mañana regreso. ¿Puedo ir? Extraño a mi tía y a mis amigos también. Nadal, Babi, Uy y Elazar. Hay muchas cosas que quiero contarles. Otro día te llevaré. Hoy no puedo, ¿está bien? ¿Por qué hoy no? Por, por, porque no, hijo. Sé bueno y quédate aquí jugando con tus amigos del palacio. Pero vas a volver, ¿verdad? Claro que sí. Ni crees que puedo estar lejos de mi amor. Dame un abrazo bien apretado y un beso. Ahora ve a jugar. Vete tranquila, yo lo cuido, sí. Ay, gracias, Karoma. De nada. Muchas gracias. Aquí está la cocinera desarrapada. No puedo entender cómo alguien que pasó la vida comiendo pan hecho con restos de trigo puede tener un lugar en la cocina del palacio. Y yo no puedo entender cómo una cobra puede hablar. Ahora, con permiso. Que se cuide esa mujer porque las cobras muerden sin hacer ruido. Hoy este fuego no se puede apagar. Mmm, el aroma es una delicia. Shalom, alejéim. Shalom, shalom. Llegaron en el momento justo. Hay sopa de legumbres para la cena. Y ya casi está lista. Pueden acomodarse. ¿Se puede percibir el aroma hasta acá? ¿Y ustedes, chicos, ¿cuándo van a ir a casa a oír las historias? Hoy no, porque hay sopa. ¿Quieres decir que vas a cambiar las historias de en un por un plato de sopa? Ven acá, que te voy a mostrar lo que le pasa a quien va a hacer. Cuidado. ¡Madre! Disculpen, no me di cuenta. Mira, yo también. Mi vientre ya está creciendo. En poco tiempo este bebé va a querer comer sopa de legumbres también. ¿Y cómo va el manto? ¿El qué? ¿El manto que estás preparando para mi hijo? Ah, sí, está quedando bellísimo. Ven, está en el cuarto. Te lo mostraré. Ramses no podía descubrir nada sobre los bebés lanzados al Nilo. Pero lo hizo. De hecho, esa historia debería ser enterrada, olvidada para siempre. Pero no fue así. Por Osiris. De hecho, aún no se lo ha dicho, pero estoy seguro de que terminará contándoselo a Moisés. Él no se atrevería a hacer eso. Pero cómo no, Gedud. Mire, esos dos son amigos. Si fueran hermanos, no podrían ser más unidos entre ellos. Pues debemos encontrar la manera de evitar que eso suceda. Justo ahora que Moisés dejó de buscar a su otra familia, yo no voy a permitir que Ramses le siembre más sospechas en la cabeza. Pero por supuesto que no. Pues piensa rápido, Gedud. Mire, porque esta vez él mismo evadió la situación, pero puedes estar segura que ese asunto va a volver a aparecer. El niño pelea bien. Ha mejorado. Ya olvidaste, Ramses, que soy muy bueno. Responde a esto. Estás muy débil, Ramses. Gracias por querer una tumba imponente para mí. De nada. Te la mereces. ¿Y el rey se puso furioso con esa discusión? ¿Pero yo? Sí, pero yo. Continuaré insistiendo para que tengas una muerte en paz. Pues no te descuides, Ramses. Muy fácil. Te venciste, pero no fue fácil. Después de una pelea, nada como un chapuzón para dejar el cuerpo listo para la próxima. El cuerpo y la mente. Mira todo esto. No sé qué es más apetitoso, si ellas o la fruta. ¿Recuerdas cuando descubriste que eras hebreo? Podría olvidarlo. Ese día vinimos a hablar exactamente aquí. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Tú me dijiste algo que nunca voy a olvidar, Ramses. ¿Así qué? Me dijiste que yo era como tu hermano de sangre y que nada ni nadie podría cambiar eso. Extraño mucho la infancia. Yo también. Éramos muy felices los tres. Vamos a ver quién dura más tiempo debajo del agua. Yo voy a ganar. Vamos a ver. Yo cuento. Atención. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Me caí otra vez. Creo que hiciste trampa. Yo también. Creo que no vale. No, no sabes. Vamos, vamos, ahora. No, cuidado. Vamos, los dos. Cuidado. Ya que empezaste a hablar de los tres y trajiste a los dos, te anefertaría la conversación. Sin querer ser repetitivo, pero siendo sincero, me gustaría decir que no he renunciado a ella. Gracias por ser sincero. Y con la misma sinceridad te digo que entre tus múltiples cualidades existe un gran defecto. ¿Ah, sí? ¿Y cuál defecto grave? Que siempre quieres todo, como un niño. Quieres a Nefertari, quieres a las siervas, quieres a las damas, quieres... Todo el mundo lo quiere todo, hermano. Lo que sucede es que algunos lo aceptan y otros no. Algunos pueden. ¿Y otros no? Será mejor cambiar de tema. Pienso lo mismo. Pero cambiando sin cambiar. Y que ahora nadie nos escucha. Yo tengo una gran curiosidad por conocer la casa de Zenet. Te lo dije. Ah, olvidé incluir a las prostitutas en la lista. Tú... tú estás loco, Ramsés. Yo no... yo no te entiendo. Tienes a las mujeres del harem a tu disposición. Solo debes elegir, pero te tienes que meter con... Con las mujeres del harem no me meto, hermano. No me arriesgaré a que Nefertari se entere. De hecho, espero que esta charla quede entre nosotros. No te preocupes, así será. Un oficial me contó que las mujeres de la casa de Zenet son bellísimas... ...y capaces de provocar a los hombres placeres inimaginables. ¿Lo imaginas, Moisés? Sin olvidar el placer de hacer algo prohibido. Pues sí, algo prohibido, Ramsés. ¿Te imaginas si llega a oídos del rey? El rey no se va a enterar. Vamos a probarlo. Hay que disfrazarnos. Muchas gracias, Betú. ¿Sabes cuál es tu problema más grave, Moisés? No, Ramsés. ¿Cuál es? Que eres muy bien portado. Correcto. Cuadrado, aburrido. Una vez más, muchas gracias por tu sinceridad, Ramsés. Con permiso, ya me voy. Espera, oye. ¿Qué pasa, Moisés? ¿Por qué te ofendes? ¿Quién es? Soy yo, hermana. ¡Leila! Te extrañaba. Yo también te extrañé mucho. Todo está bien por aquí. ¿Qué le pasó a tu cabello? Gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias por no habernos abandonado. Bendice esta comida. Amén. 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 Deliciosa. ¿Tú la preparaste, Miriam? Ah, ¿acaso tengo talento para la cocina, no? Miriam hubiera sido capaz de arruinar las legumbres que luché por conseguir. Voy a buscar un poco de agua. Estás extraño, ¿no? ¿Yo? Supe que llegó una caravana de esclavos hoy. ¿Llegó? Yo oí que esa caravana iba a llegar. ¿Sabes que siempre que eso sucede, tengo la esperanza de que Amran pueda aparecer? ¿Crees que haya vuelto? ¿Quién volvió, mamá? Mi querida hermana, me dijeron que querías verme. Qué bueno que viniste, estaba ansiosa por hablar contigo. Por los dioses, que tus mire, ¿qué pasa? ¿Sucedió algo malo? Estás muy nerviosa. ¿Tú estuviste con Moisés? ¿Tú lo has visto? Sí. Me entrenamos un poco. Nos bañamos en el nilo. Si estás preocupado por tu hijo, quédate tranquila. No fue devorado por ningún cocodrilo. Todo lo contrario, nos divertimos mucho. Entonces, no le has contado nada. ¿Sobre qué? Sí. Por lo visto, no hay secretos en este palacio, ¿no es así? ¿Y tú pensando que eso iba a quedar enterrado en las arenas del desierto por tanto tiempo? Por favor, Ramsés, este asunto es muy serio para mí. Lo sé, e imaginé que dice Beck, te lo contaría. No vas a contarle nada a Moisés, ¿verdad? Por un momento pensé en contárselo, pero luego pensé que era mejor dejarlo así. Gracias a los dioses. Gracias, hermano. Gracias. ¿Qué es esto? Ya entendí. Basta de nada, hermana. Ya. Tomaste la decisión correcta, hermano. Moisés, estaría aún más confundido si se enterara de toda esa historia. ¿Confundido o aliviado? Hermana. ¿Qué quieres decir? No debe ser fácil, Genut, mire. Crecer pensando que fue despreciado a un hijo no deseado y luego lanzado al Nilo con los cocodrilos. ¿Por qué dices eso? Porque es lo que él piensa. ¿No es así? Si Moisés llegara a descubrir que la verdad es que su familia hebrea hizo un sacrificio para salvarlo de la muerte, no sería un alivio. ¿Por qué estás diciendo esas cosas ahora? No pensarás contárselo, ¿sí? No, no lo haré. Yo decidí cargar este peso en mi corazón por la gran amistad y amor que siento por mi hermano. Si Moisés descubre el decreto del rey, nunca perdonaría a Cedi por la masacre de los bebés hebreos. Yo particularmente creo que mi padre tuvo sus motivos, pero Moisés no pensaría lo mismo. Y lo que no quiero, hermana, es que él arriesgue más su relación con nuestro padre y soberano. No, Moisés es egipcio y así es como debe sentirse. Entonces, ¿tú me entiendes? ¿Tú entiendes por qué tuve que mentir todo este tiempo? Claro que lo entiendo. Yo también creo que lo mejor para Moisés es olvidar de una vez por todas sus orígenes hebreos. Yo te amo, hermano. Yo te amo. Ay, otra vez, hermana. Está bien, está bien. De nada. ¿Por qué te hicieron esto? Ellos no permiten el cabello largo en el palacio. Pero la forma en que cortaron mi cabello nunca fui tan humillada. ¿Uri no te defendió? No puedo quejarme de Uri. Él ha sido muy bueno conmigo. Conocí a personas que me tratan con respeto. La hija del rey, la princesa Genudmire, siempre me está defendiendo de la víbora. ¿Qué víbora? Yunet. Una egipcia, dama de la princesa. Fue ella la que me cortó el cabello mientras dormía. Ay, qué absurdo. Ella me odia. Siente placer al molestarme. Odea a todo nuestro pueblo. Ay, hermana. No necesitas pasar por nada de eso. ¿Por qué no vuelves a casa? No puedo estar lejos de mi hijo. Uri no va a permitir que él venga a vivir aquí en la villa. Las cosas han cambiado ahora. ¿Y ves a Lel? ¿Le gusta la vida en el palacio? Mucho. Él está feliz teniéndome cerca, con su padre, con los privilegios. Cualquier niño estaría encantado. Lo siento mucho por ti, Leila. Solo lo estoy haciendo por mi hijo. Hasta fui obligada a usar ropa egipcia. ¿Qué tal? Qué gracioso. No te imaginaría usando eso. Pero es lindo. Los extraño tanto a los dos. Yo también. Te he extrañado mucho. Es horrible no saber nada de ustedes. Me muero de la preocupación. Y no pensé que te fueras a quedar tanto tiempo por allá. Yo tampoco. Pero quédate tranquila, Vigay. Porque a pesar de todo, los dos estamos bien. ¿Quieres comer algo? Será muy lindo no cenar sola hoy. Guarda tu pan. Yo traje comida. ¿Qué es eso? Carne de ganso asado con ensalada de lechuga condimentada con aceite. Es un platillo muy apreciado por los nobles. ¿Y es bueno? Una delicia. También traje estas galletas, hechas con dátiles y endulzadas con miel. ¿Y qué estamos esperando? Vamos a comer. ¿De quién estaban hablando? Tu madre quería saber de... de Moisés. No, yo a cabeza. Moisés no volvió de la obra después de lo que pasó con Apuqui. No volvió. Ah, sí, Moisés, Moisés. De nuevo, Moisés. Entonces... Voy a verificar. Por favor, no. Yo nunca perdí la esperanza y tú lo sabes. Lo sé. Esa canción me hizo pensar en nuestro Padre. Hace tiempo que no la tocabas. ¿La recuerdas? Eras tan pequeño. Él adoraba cantarla con esa voz grave suya. Amalia, vámonos. Pero ahora que la música empezó... No sé, me estuve muy cansada. Vámonos. ¡Hallelujah! ¡Shalom! 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 Elohim para etarraim ¿Qué pasa? Calma, calma Te estaba observando Y recordando el tiempo en que eras cariñoso conmigo Yo era una esclava Una esclava como cualquier otra Cargando agua de aquí para allá Y tú tan guapo Nunca imaginé que te fijaras en alguien como yo Mi corazón casi se detuvo Cuando tiré el jarrón que se rompió y el agua se regó por el piso Estaba aterrada Estaba segura que me darían unos latigazos Y cerré los ojos Esperando que el dolor llegara Fue cuando sentí tu mano en la mía Y cuando abrí los ojos Tú estabas ahí Sonriéndome En ese momento supe que tomaría a esa linda esclava como esposa Ay, Japuki ¿Por qué ya no somos como antes? ¿Por qué ya no te agrado? Tú eres buena para mí, Judith Tú me conoces, soy impulsivo Cuando me doy cuenta ya empecé a dar punta pies Y entonces el daño ya está hecho Mi padre era así y yo soy así No puede ser diferente Pero es difícil para mí ¿Entiende? Voy a tratar de cambiar Ahora deja de llorar y límpiate esas lágrimas Que vas a quedar toda manchada Escucha Sigue siendo tan linda Como cuando te conocí Anda, anda Déjame dormir, déjame descansar Que estoy muy adolorido No, 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 señor Ahora voy a ocuparme de tus heridas ¿Ahora? Ahora Por los dioses, qué mujer te armandona Sé valiente y déjame ocuparme de tus heridas ¿Qué tienes? Yo, nada Te conozco, ¿no? Estuviste extraño toda la noche Yo caber y tú Nada de eso, amor Yo caber y yo No Estás imaginando cosas ¿Qué sucede? Amor Hazme un favor Ve a casa Necesito resolver un asunto Y prometo que no voy a tardar No ¿Me puedes explicar lo que está sucediendo? Dios santo Me estás poniendo nerviosa Mi amor ¿Te metiste en algún problema? No Confía en mí, ¿está bien? Escucha, en cuanto pueda Te explicaré todo Ahora tengo que irme Mira, Zimot Mira, Zimot Mira, está listo Ahora solo hay que dejar que repose durante la noche Para que la hierba se integre perfectamente al resto de la mezcla ¿No deberíamos ponerle algo más a la crema, maestro? No, Zimot ¿No? Use todo lo que los papiros indican para la belleza de la piel de la mujer Este tipo de mezcla es bastante delicado Se requiere usar la dosis exacta para no obtener efectos inesperados Pero si usamos algo que nunca antes ha sido usado Podríamos hacer un gran descubrimiento, maestro Ya te dije que no, Zimot Escucha bien lo que te voy a decir Estamos haciendo una pócima Para que mi mujer la use No quiero correr riesgos innecesarios con ella Y además Este tipo de mezcla tiene un efecto mucho más mental que práctico ¿Cómo dice? Ah, Zimot Las mujeres son muy susceptibles en relación a su apariencia Una crema no necesita hacer mucha diferencia El efecto vendrá cuando le digamos que hizo diferencia ¿Entiendes? No No importa Mañana haremos nuestras oraciones a la diosa Arthur Y la crema estará lista para ser usada Vámonos Para todos los efectos Yo no sé nada sobre lo que ha sucedido aquí Yo voy a dejar que Yonet use la crema Y entonces voy a mirarla Y le diré lo joven que se ve Y la magia estará hecha Vámonos Vámonos, vámonos No, amigo Amram Finalmente has regresado a casa Dios me trajo hasta aquí Apenas puedo creer que estoy de vuelta Yo apenas puedo creer que estés vivo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Buenas noches, papá Buenas noches, hijo Buenas noches Ven acá Me voy con ellos, Aarón Estoy exhausta En un rato me iré a dormir también Buenas noches Buenas noches, mi amor ¿Qué sucede, madre? Llevas un buen rato suspirando ¿Yo? Impresión tuya Nada de eso Miriam tiene razón Has estado extraña todo el día Ay, déjenme en paz Creo que solo necesito un poco de aire Daré una vuelta Yo voy contigo No Quiero caminar sola Orar un poco Hablar con Dios Está claro que algo extraño le sucede Será mejor que vayas tras ella Ya es muy tarde, Aarón Eso es lo que voy a hacer ¿Y cuándo vas a volver a tu casa? Bueno, eso dependerá de... Yokabed Vi a Yokabed con una persona Ella se casó de nuevo Claro que no Yokabed jamás ha dejado de esperarte Nunca miró a alguien más Gracias a Dios ¿De dónde sacaste esa idea absurda? Yo vi a Yokabed con otro hombre Ellos entraron juntos a casa Y sería normal que ella pensara que yo había muerto después de todos estos años Sí, sería normal Yo mismo pensaba que ya estabas muerto ¿Pero Yokabed? No Yokabed es firme como una roca Es una mujer de mucha fe Sí, lo sé Pero cuéntame Dime cómo lograste sobrevivir Cuando te fuiste de aquí estabas muy malherido Y yo tuve miedo de que no lo lograras Fue con la ayuda de Dios, amigo Solo con la ayuda de Dios Si no fuera por él Yo hubiera perecido en el camino Los primeros días apenas pude caminar Y en los momentos más difíciles él estaba ahí Ayudándome Dándome fuerza Él No dejó que me desanimara Y Yokabed y los niños también Tenía que sobrevivir por ellos ¿Cómo están mis niños? Dejaron de ser niños hace mucho tiempo Sí Prometí 10 años y serán 10 años ¿Qué más puedo agregarle? Escuchen bien que voy a repetirlo solo una vez Lo que tengo en mis manos Es algo rarísimo Ningún sacerdote de todo Egipto Jamás ha tenido algo parecido a su alcance Tal vez nunca vuelva a encontrar Alguien que me dé un ingrediente como este Bien Entiendo Toma Llévalo con cuidado Y guárdalo Eso Eso Mi maestro no va a enojarse Cuando la pócima sea realmente mágica Por Tut Será capaz de estampar mi figura por todas las paredes de los templos Tendrá una tumba grandiosa Y los papiros de An Sibut El grande Aquel que borró las marcas del tiempo En el rostro de todas las mujeres de Egipto El maestro estará orgulloso de mí Arséniora Dios mío Tantos años esperando Protege a Amram donde quiera que esté Yo sé Yo sé que tú lo has cuidado para mí Por favor, dice Beck Dime cómo es la casa de Sena Pero por qué no quieres saber, Ramsés ¿No existen suficientes mujeres en el palacio para satisfacerte? Ni todas las mujeres del reino serían capaces de satisfacer los deseos de Ramsés, padre ¿Y cuál es el problema? El futuro rey de Egipto tiene que conocer las bellezas del reino, ¿no es verdad? Solo estoy tratando de cumplir con mis responsabilidades Ese es justo el tipo de responsabilidades que te gusta asumir, ¿no, Ramsés? ¡Gaiji! Esto es una delicia Me complace que le haya gustado, comandante, es una receta nueva Pero sobre las mujeres de la casa de Zenet dice Beck De verdad son bellas Oye rumores de que ellas tienen habilidades especiales Danzas exóticas, me parece Ramsés, yo ya no soy tan joven para eso Pero cuando tenía tu edad y era soltero Me gustaba mucho divertirme en esa casa Aunque creo que las damas que yo conocí ya no están en ese lugar Ya deben haber pasado por el juicio de Osiris Y están divirtiendo a otros hombres En el mundo de los muertos ¿Y tú, Gaiji? ¿Recuentas el lugar? ¿Yo? No, príncipe, aún no he tenido la oportunidad No, pero estos hombres sí deben saber Vengan El príncipe heredero quiere información detallada sobre la casa de Zenet Y estoy seguro de que ustedes lo pueden ayudar ¿Qué le gustaría saber, mi príncipe? Las mujeres, ¿cómo son? Maravillosas Hay para todos los tipos y gustos De vez en cuando llega una remesa especial de extranjeras exóticas Por los dioses, es lo que quiero, una novedad ¿Tú también la frecuentas, Ikeni? Siempre que tenga algo de tiempo, señor Pero no hay solo mujeres Hay música, bailes, juegos y bastante bebida Tenemos que ir a visitarla, Moisés Ya te dije que no me interesa Ramsés Yo creo que ese tipo de lugar no es un lugar apropiado para el príncipe heredero Al rey no le gustará nada saber que el príncipe anda por esos lugares ¿Y quién dijo que el rey necesita saberlo? Si Moisés no quiere ir, creo que no tendré dificultad para encontrar buena compañía, ¿verdad? Suena a problemas No te preocupes por mí, hermano Voy a hacer que mueras de envidia cuando te cuente cómo me divertí en la misteriosa casa de Zeneth Los dioses me premiaron con una esposa maravillosa Me encantaron las sorpresas Mi reina Me hace feliz Un poco más de manjar Divino Perfecto Qué bueno Me gusta ver a mi soberano así Satisfecho, renovado Más fuerte que el toro apis Sí, solo espero que Ramsés No me moleste de nuevo con la historia de los bebés lanzados al nilo Olvida ese asunto, esposo No dejes que eso te pese en el corazón Tienes razón, ya le pedí a Pazer que guarde los papiros en un lugar seguro Debería destruirlos de una vez Que nada de eso sea recordado por los dioses durante el juicio de Osiris Sí, tienes razón Voy a encargarme de ese asunto cuanto antes Mi querida Si no fuera por ti Un poco más ¿Chocadet? ¿Por aquí? ¿Sucede algo malo? Disculpa que venga aquí tan tarde, Amalia Pero realmente necesito hablar con Lum ¿Podrías llamarle? Lum no está ¿Cómo que no está? Se fueron de casa hace no mucho tiempo Creí que había venido directamente contigo Él tenía que resolver unas cosas Ahí está ahora Ay, Dios mío ¿Qué está sucediendo, amiga? Me fijé en ustedes todas durante la cena Y se comportaron de una forma muy extraña Lum, gracias a Dios llegaste No iba a poder esperar hasta mañana Estoy muy ansiosa Creo que esta vez esta caravana va a ser la... Él volvió, Yokabeh ¿Volvió? Baruch Elohim Bendito sea Dios Lo sabía Yo acabo de estar con él ¿De qué están hablando? Necesito verlo No, no Es mejor esperar hasta mañana Amram quedó en volver a la línea Amram Ya no puedo esperar Espera, espera Amram está vivo Tengo que ir con tu cadena Después te cuento No vas a ir tras ella Me vas a contar ahora Salto Salto ¿Qué sucede, mamá? ¿Qué sucede, mamá? ¿Te encuentras bien? Ay, me duele el estómago de tanto que comí Esto no es nada comparado a lo que hay en el palacio Hay tanta comida, hermana Tantas cosas que me vuelvo loca Con las variedades de panes, pasteles, postres, carnes, peces, todo ¿Y tú puedes comer también si quieres? Claro que sí Todo es muy abundante Los nobles tienen una vida muy buena Te ves animada, Leila Por un lado lo estoy Es bueno el confort Tener ropa suave y bonita para usar Poder arreglarme un poco Pero todo tiene un precio ¿Por qué lo dices? Me vi obligada a decir que adoro a los dioses egipcios No puedo creer que hayas dicho eso, Leila Tú no podías hacerlo No ve elección, Abigail Por favor, no me condenes Ya basta con lo que yo misma me he culpado por eso Pero te lo juro, solo lo hice por mi hijo No quieras responsabilizar a Besalel por tus acciones, Leila No me hables de ese modo, Abigail No ha sido nada fácil para mí Tener que ser otra persona Fíjate que creo en ídolos Que no significan nada para mí Tienes razón Disculpa Yo no puedo juzgarte Yo no sé lo que es ser madre Pero sé que una madre sería capaz de cualquier cosa por el bien de su hijo De verdad, está todo bien, mamá ¿No había nadie contigo? ¿No viste a alguien más por ahí? No, mamá, estoy solo ¿Estás seguro? ¿Qué sucede, mamá? ¿Por qué saliste de esa forma a medianoche? ¿Creíste que yo era mi padre? Es mejor ir a casa Todos están muy preocupados por ti, vamos Todo está bien Todo bien, mamá Todo bien ¿Entonces Abraham estuvo vivo todo este tiempo? Después de tantos años, yo ya no tenía esperanzas Pero Chocabet nunca las perdió Ella siempre tuvo fe en que él volvería Cada caravana que llegaba, ella me pedía, me suplicaba que fuera a buscar a Amram Pero yo recuerdo Que Chocabet y tú Llevaron el cuerpo de Amram Para ser sepultado Sí Él estaba muy malherido, pero sobrevivió Amalia no fue una decisión fácil Amram se negaba a dejar a su familia Pero después de todo lo que pasó O partía, o se quedaba y moría ¿Por qué no me dijeron nada? Lloré tanto por su muerte Dios mío Y cómo sufrieron los chicos Miriam y Aarón Se sentían huérfanos de padre Cuando él en realidad estaba vivo Ellos eran muy pequeños Muy niños para poder cargar con el peso de un secreto como ese Yo era joven Pero no era una niña ¿Por qué no confiaste en mí? Ese secreto no era mío, Amalia Por favor, entiéndeme Yo solo quise protegerte Entre menos personas lo supieran Sería mejor Estábamos corriendo un riesgo muy grande Y dime una cosa Hubiera sufrido menos viendo el dolor de Aarón y Miriam Sufriendo por un padre que no estaba muerto Fue muy difícil mantenerme callado Yo me pregunto ¿Cómo Miriam y Aarón van a recibir esta noticia? ¿Cómo Miriam y Aarón van a recibir esta noticia? Fue por favor Fue por favor Fue muy importante Aarón van a recibir esta noticia